La Iglesia Evangélica de Latinoamérica es joven, lo que representa un desafío en la actualidad, ya que muchos jóvenes están teniendo problemas de drogas, violencia, entre otras afectaciones, por lo que es importante que las iglesias creen una pastoral de atención a la juventud, señaló Pastor Evangélico. Una pastoral de atención a nuestra juventud. Creo que los jóvenes no solamente son ese divino tesoro, como lo expresaba nuestro gran poeta Rubén Darío, sino que son parte de la fuerza, de la vitalidad de una iglesia que se enrumba hacia el cumplimiento de los propósitos salvíficos de Dios a un mundo que está en crisis. Entonces, impulsemos a nuestros jóvenes, movámoslos hacia Dios, llevémoslos hacia un encuentro con Jesús para que esa fuerza de esta sociedad latinoamericana se convierta en un instrumento para ayudar, bendecir y levantar el corazón de nuestros pueblos. Agregó que es importante transformar la vida de la juventud para que la sociedad cambie. Yo creo que hay dos cosas que podrían ser las más importantes. Número uno, acercar a nuestra juventud a Dios es salvarlos de todos los males y las destrucciones que podrían estar viniendo a nuestra juventud. Y número dos, creo que el que los jóvenes sean jóvenes que se encuentren con Jesús, que vivan su fe, que experimenten su fe, lo va a llevar a ellos evidentemente a una situación en la que no van a ser esclavos de esa condición de lo que es nuestra juventud, una juventud que podría estar expuesta a una cantidad de males y de daños. Creo que la sociedad de hecho llegaría a vivir en una condición más saludable. Es lo que estamos viendo con los jóvenes de riesgo. Aún nuestros mismos jóvenes dentro de las iglesias evangélicas son atrapados o pueden ser atrapados por la droga, por las adicciones, por los problemas de maras, que es lo que pasa en Honduras, que es lo que pasa en El Salvador y en muchos países donde han perdido el control. Y lo que ha hecho Bukele es tirar a toda esa juventud a la cárcel y decirle ahí lo vamos a tener hasta que se componga. Y no lo va a componer una cárcel, no lo va a componer una cartilla, no lo va a componer, digamos, el maltrato o que lo exterminemos. Tendríamos que matar a todos los jóvenes. Lo que va a transformar la vida de nuestra juventud solamente será el mensaje del Evangelio de Jesucristo y la palabra viviente de Dios para sus vidas. Noticias 12, Darlene Tellez.